flavors p Nos cambiamos de lugar de pesca porque la cuerda venía llena de el petróleo. Pescábamos en la planchada y ahora en la Punta del Sur. Aprendí a pescar con mi papá cuando tenía 11 años. Ahora estamos yendo a las mañanitas, para allá para la Punta del Sur y levantamos por ahí como a las una, a las dos. Mi papá y mi mamá fueron encontrados a quitarle unos cobras a Fernando para comprarle la pata el motor. Yo les pido a Dios que los arreglen para poder trabajar. Yo tengo siete hermanos. Pollito, Dolgelli, Angelito, Angelito, Yo Lady, Pallita y yo. Yo me llamo Luis David. Andamos allá, andamos allá. Todos van para la cadera. A Gatico les prestaron el pote. Esos potes los usan para echar gasolina para los motores. Venga para que me ayude. Venga para que me ayude que tire. Yo tenía un pote y se lo abrió un hueco. Se lo hicieron los hermanos míos. Cuando llegué ahí lo vi y me alcé. La cadera este cero está de cerca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Hagan este pote! Yo te lo voy a vender, te lo voy a dar por dos semanas de trabajo. ¿Qué pasó? ¿Me lo llevo? Llévatelo. ¿Lo llevo? Sí. Fui a la escuela como 5 veces al 6. No fui más porque no me gustaba. No me gusta la escuela. ¡Rosibel! ¿Qué? ¡Pásame la bronca! Mis amigos tampoco van a la escuela. Porque no les gusta demasiado. ¡Gracias! Vamos por aquí. Por ahí, derecho. El pollito es el más lento, el que siempre queda de gordo. El gatito es más o menos de rápido. Y el negrito que me gana a mí. Y yo a veces le gano. No sé si voy a ganar. No sé si aprender o ganar. Cuidado. Ojalá mi mamá y mi papá lleguen a tiempo para la escuela. A mi mamá le encanta verlo. ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.